A los caídos en el BRAE no les deben nada. Absolutamente nada. Ahora, eso de que iban a ser héroes fue para las galerías, ¿no? Porque no iban a... En verdad, no encuentro quién les ofreció... O ya tu mala. No, no, el presidente me ha dicho... Pero él dijo que eran héroes. No, no, el presidente dijo, exactamente, pero en la expresión, digamos, coloquial o reconocimiento de la actitud heroica de su comportamiento, pero que eso no significó una promesa de nombrarlos en la categoría formal, legal de héroes nacionales porque eso es una valla bastante alta. Claro, pero, ministro Pedraza, quizás porque el propio presidente ha sido militar, la familia policial tomó cuando... Él conoce bien el argot. Yo me he reunido con los familiares, les he explicado, ellos lo han entendido muy bien. Estamos buscando alternativas distintas porque, por supuesto, todos nos solidarizamos con ellos y reconocemos el valor de cuanto policía está en el frente, especialmente de quienes cayeron en acción de armas. Pero yo creo que es razonable no tocar esas categorías de héroe nacional porque tras ellos existen los centenares de policías que antes fallecieron y también los del ejército. Y creo que es bueno preservar esa categoría para actos distintos. No, porque si no, todo el mundo se lo va a pedir. Exactamente, porque eso además supone busto, un libro, un día de homenaje, una serie de aspectos que creo que podría significar... Hay un reglamento para eso. Sí, sí, sí. Pero usted ha dicho que en el caso de Aztuquilca no ve muy posible la beca que se había planteado o que él quería, creo, para el exterior, pero sí cree posible que pueda subir al grado de oficial. Lo que le han ofrecido a él es, porque es joven, se ha hecho joven, postular a la escuela de oficiales. Ya. Sería importante para la policía que él haga carrera policial, haga la escuela, corresponde, y se gradúe en unos años de alférez, digamos, que haga la carrera policial. Claro, pero no es de que, ah, se va a pasar así... No, 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 no hay forma legal para eso. No, pues no. Y además sería trampa, pues, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, está bien, y creo que todos los peruanos aplaudimos lo que hizo el policía Aztuquilca, pero tampoco se pueden saltar las... Por supuesto, lo que se le ofreció antes. Antes, y yo he retomado el tema, es esa posibilidad de que él haga escuela, porque de verdad es un ejemplo para la policía, porque él combatió, acompañó a su colega y sobrevivió. O sea, sin duda... Por supuesto, yo lo quiero entrevistar. El rol juega un papel importante.